Es lindo, no le gustas tanto como a ti Abuela, por favor déjalo ¡Hey mamá! ¡Mírame! ¡Sonríe! Me apellida Salmon, ¿como el pez? Bien, Socia, sácalo Primer nombre, Susy ¡Adiós, papá! ¡Adiós, Susy! Eres hermosa, Susy Zen Tenía 14 años Cuando fui asesinada Eres la chica Salmon, ¿cierto? El 6 de diciembre de 1973 No la encontramos, señora Salmon Lo lamento Papá, ¿está muerta? La extrañas, ¿verdad? Ella murió ¿Y si no lo está? ¿Y si aún sigue aquí? Abuela Susy está entre nosotros No estaba muerta Estaba viva En mi propio mundo perfecto Pero, en el fondo Sabía que no era perfecto Mi asesino seguía atormentándome ¿Fernamán? Len Susy nunca saldría con un extraño Debió ser alguien que ya conocía Tengo un nombre para ustedes Déjame hacer mi trabajo Mi padre tenía las piezas Pero no podía unirlas Tienes una tumba en el medio de tu casa Esperé por la justicia Pero la justicia nunca llegó Eres la chica Salmon, ¿cierto? ¡Papá! Hay algo mal con ese sujeto ¿Por qué no lo escuchas? Porque necesitas una evidencia Necesitas pruebas No puedes soltizarlo ya ¡Papá! No tengas miedo ¡Papá!